Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca ZT El modelo es el Blade L8, este teléfono es de media gama o gama pequeña En CNC el procesador es de baja potencia y por ende el teléfono no trabaja rápido Y lo que vamos a hacer, vamos a optimizarlo para que trabaje ultra rápido Lo vamos a hacer sin usar ninguna aplicación ni tampoco ningún programa Y también quiero decirles que no tiene ningún riesgo para su teléfono ni tampoco para su información Lo pueden hacer 100% con la confianza del mundo Incluso cuando ustedes quieran revertir el cambio a su estado original también les voy a explicar cómo hacerlo Bueno, este procedimiento óptimamente les va a permitir optimizar videojuegos El tráfico de wifi, es decir la velocidad de internet y la ejecución de programas o aplicaciones Bueno, vamos a desplazar hacia arriba, entramos a ajustes Aquí vamos a bajar hacia la parte de abajo Bajamos a la opción acerca del teléfono Bajamos a la opción que se llama información del teléfono Entramos ahí, bajamos hasta abajo Versión de software, vamos a presionar varias veces para activar el modo programador Me tiene que salir ese anuncio o aviso o notificación Nos vamos a regresar Entramos a opciones avanzadas Bajamos hasta abajo y aparece esta opción que está oculta Se llama opciones para programadores Aquí nos vamos a asegurar o a asesorar que la opción esté efectivamente activada Aquí bajamos hacia abajo Y vamos a ubicar estas tres opciones Escala, escala, escala Vamos a entrar a la primera escala de animación de ventana Y vamos a tocar a seleccionar animación desactivada Enseguida vamos a entrar a la segunda escala de animación de transición Tenemos que seleccionar animación desactivada Escala de duración de animador, al igual Animación desactivada Todas tienen que estar desactivadas Bajamos hacia abajo Forzar representación GPU, vamos a activar Bajamos, bajamos Forzar MSAA4X, activamos Desactivar las SuperPOSHW, activamos Hecho esto, nos vamos a regresar y vamos a reiniciar el teléfono Para que los cambios que hemos hecho tengan su efecto Mientras inicie gente yo les invito a que le den un like al video Asimismo les invito a suscribirse al canal Cuando inicie vamos a desbloquearlo Y vamos a esperar un momento para que su teléfono inicie en su plenitud Hay que darle unos segunditos Y aquí ya podemos ir entrando a las aplicaciones Y poco a poquito ir comparando Ir viendo Estos resultados Y así como está de esta forma Ustedes son los que Con el tiempo, con las horas Van a ir notando si este método Pues les ha funcionado Inclusive aquí lo siento más hábil, más rápido Abre una aplicación y se ejecuta súper rápido Chequen Y así las aplicaciones se optimizan También se optimizó La conectividad de Wifi Es decir, va a descargar más rápido las aplicaciones Va a ser más fluido el internet Y también los juegos van a ser más fluidos Es decir, quedó optimizado Ya ustedes van a comparar Cuando ustedes quieran volver a su estado original Nuevamente Lo que tienen que hacer Entran aquí a ajustes Bajan hasta abajo Entran a sistema Bajan hasta abajo Opciones de avanzadas Bajan hasta abajo Entran a opciones para programadores Y van a deshabilitar esta opción Y van a reiniciar su teléfono Y listo gente Su teléfono ha quedado nuevamente a su estado original O natural Bueno gente Si les fue de utilidad el video tutorial No olviden darle un like al video Así mismo les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima